La Cátedra de Literatura Infantil de los Profesorados de Enseñanza Primaria y de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas, con sede en General Pico, participó de la Feria del Libro con propuestas de actividades de animación a la lectura para niños y de formación de docentes y mediadores. Bueno, tomé ese desafío de proponerles el taller El Viento que Arrasa, algo que nos identifica en la pampa, un viento, solo que ella utiliza una metáfora, que es esas situaciones de la vida en las que parece que todo tambalea como si un viento lo arrasara. Así que bueno, trabajamos un poco con ese concepto en torno a la obra de Liliana Bodoc. Y había chicos de distintos pueblos y algunos de acá de la ciudad. La verdad que es muy hermoso llegar a la feria, a la primera feria del Libro de Pico y encontrar mucha gente y unas profes también muy entusiastas que, bueno, que toman ese desafío de traer a los chicos a una feria del libro. Los adolescentes siempre son como la figurita difícil del álbum. Yo hace muchos años que me dedico a conquistar lectores. Técnicamente se llama promover la lectura, pero básicamente es eso, conquistar lectores. En realidad, yo te voy a decir lo que sucede es que los humanos necesitamos el arte, aunque no nos demos cuenta. ¿Alguien se imagina la vida sin música? ¿Alguien se imagina la vida sin colores organizados y diseñados de algún modo? Lo mismo nos pasa con las historias. Nuestra vida está apoyada en las palabras, en lo que podemos decir, en lo que no nos animamos a decir, en el mundo interno lingüístico que tenemos los humanos. Y eso nos pasa a todos, cualquier edad que tengamos, con distinta conciencia de ello. Y a eso llego con los adolescentes. Desde la ULPAM hemos ofrecido algunos talleres, los míos particularmente. Uno es en la soguita de un verso, que es el de hoy, justamente, donde está invitado el lobo Rodolfo y todas sus historias y sus mandarinas y sus quinotos, que es lo que más le gusta comer. Nada, pensé en ese nombre, en la soguita de un verso, porque me parece que en un verso, como es juguemos en el bosque mientras el lobo no está, pasan muchas cosas. Un verso invita a crear otros mundos posibles, otros mundos imaginarios, como es la vida de Rodolfo adentro de un libro, que se escapó de ahí para venir hoy a compartir este momento con los chicos. Un recorrido lector invita a la lectura, es como una actividad de animación a la lectura. Vos podés recorrer historias a través de un autor o de un personaje. Y después, esos invitan a otros, porque yo armé un recorrido lector sobre lobos, un personaje que es el lobo feroz, que no es tan feroz en todos los cuentos. Pero a partir de ahí aparecen otras historias, porque aquí aparece Caperucita. Entonces uno puede entrar a otro recorrido lector, que es distintas versiones de un clásico, que sería Caperucita Roja, podría ser, o historias con chanchitos, o qué sé yo. Entonces abre otras puertas. Un recorrido lector te invita a leer otras historias. Y cuando la lectura invita, pasa que hay que provocar eso, ¿no? El convite, el decir, a ver, ¿qué está pasando dentro de este libro? Es una actividad fuerte de animación a la lectura, de darle vida a esa propuesta de lectura. Pero leemos distinto. O sea, los chicos incluso, ahora la lectura de imagen, hay libros que no traen texto, que es lo que conocemos como un libro-álbum, el álbum de cualquier manera también, algunos traen texto y traen imagen, pero otros son pura imagen. Y uno puede hacer múltiples lecturas. Y los chicos leen mejor que nosotros en ese sentido. El taller mío se va a llamar La hormiga que canta, que es un libro de la obra de Betach, que está ilustrado por Juan Lima, que es una joya. Y bueno, un poco vamos a hacer la entrada, digamos, con ese libro, para mostrarles que las palabras se pueden romper, que uno puede hacer muchas cosas, porque la poesía es lo más libre que hay dentro del lenguaje literario. Entonces, la verdad es que la idea es que ellos se vayan con una idea de la poesía más de juego, y más de animarse justamente a romper, a romper los esquemas, a jugar con la palabra. El desafío realmente, y ahora que es un poco lo que estaba hablando Gaby, porque nosotros en eso acordamos mucho, en el equipo que tenemos en la cátedra, es cómo llegar el afectivo, cómo llegar a tocar al chico con ese libro que vos le estás presentando. Eso que muchos hemos tenido, a lo mejor el privilegio de haberlo recibido en nuestra casa, como ocurre conmigo, mi mamá era profesora de francés y de literatura francesa, entonces en mi casa siempre hubo libros y siempre hubo quien contar y siempre hubo quien narrar. Pero un poco siempre la propuesta que viene de parte de la cátedra es poder volver a tocar eso, que a veces no hay muchos chicos que hoy lo tengan, alguien que en la casa les lea y que esa lectura te llegue además con una cuota de afectividad, eso nos parece fundamental.